La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Misericordia de nosotros, perdonen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos Señor, tú que nos has hecho conocer el misterio gozoso de la encarnación de tu Hijo concédenos tu gracia por intercesión de la Santísima Virgen María para acompañar a Cristo en los misterios dolorosos de su pasión y muerte y poder participar así de su gloriosa resurrección por Jesucristo nuestro Señor Escuchemos con atención las lecturas de la misa De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Queridos hermanos, después de catorce años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito Regresé porque Dios me lo había revelado Ahí, en una reunión privada con los dirigentes Les expuse el Evangelio que predicó a los paganos Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos Como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos Me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos Así pues, Santiago, Pedro y Juan Que eran considerados como las columnas de la iglesia Reconocieron la gracia que Dios me había dado Y nos dieron la mano a Bernabé y a mí En señal de perfecta unión Y para expresar su acuerdo De que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres Cosa que he procurado cumplir con solicitud Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía Yo me le enfrenté Porque era digno de reprensión En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago Pedro solía comer con los paganos convertidos Pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo Tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente Conforme a la verdad del Evangelio Le dije delante de todos Si tú, que eres judío Vives como pagano y no como judío ¿Por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos A que vivan como judíos? Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Que alaben al Señor Que alaben al Señor todas las naciones Que lo aclamen todos los pueblos Bendito sea el Señor Porque grande es su amor hacia nosotros Y su fidelidad dura por siempre Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dichosa eres María Madre del Salvador Pues la palabra del Señor En ti se cumplirá Dichosa eres María Dichosa eres María Madre del Salvador Pues la palabra del Señor En ti se cumplirá Aleluya Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonan nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende No nos dejes caer en tentación Palabra del Señor Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados Saludamos con cariño a las parroquias que tienen como patrona a Nuestra Señora del Rosario Comenzamos por Kenikea, su párroco, el querido Padre Willy La parroquia del Rosario de la Ciudad de San Cristóbal con todas sus barriadas, nuestro querido Padre Urbina La parroquia del Valle, Nuestra Señora del Rosario del Valle con nuestro querido Padre Sandro y el Padre Francisco Y en la Machique Escolón, por donde nos escuchan muchos, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en la Villa del Rosario de Perijá Y cómo no olvidar también la Villa del Rosario en honor a la Virgen del Rosario aquí llegando a Cúcuta al pasar el puente después de San Antonio A todos nuestros mejores deseos en la fe en su fiesta patronal Hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y la celebramos con alegría y con esperanza Porque hoy más que nunca en esta batalla contra el COVID-19 Donde tanta gente está muriendo y ya se perdieron las cuentas La Virgen del Rosario nos recuerda a aquella batalla tan terrible de Lepanto La batalla de Lepanto que amenazaba la cristiandad Comenzaron a rezar el Rosario, la mejor arma que tiene un cristiano El 7 de octubre de 1571 fue esa batalla contra los turcos, contra los musulmanes Y la cristiandad venció y por eso hoy se recuerda el triunfo Porque nos dedicamos a rezar el Rosario y podemos vencer las batallas Acudir a la Santísima Virgen María Hay católicos que caen en la trampa ridícula de algunos que no son católicos Al decir que el Rosario es una repetidera de loros Eso no es así Yo he visto gente enamorada Que le repite lo mismo todos los días a la novia Y esa novia todos los días cae rendida ante ese amor Porque le dice mi amor, porque le dice mi vida, porque le dice mi cielo Y ella no se cansa de escuchar Tanto que se casan después de un noviazgo, llegan a viejitos Y ese viejito le sigue repitiendo a esa muchacha las mismas palabras Te amo, te quiero, mi vida, mi cielo Y ella nunca se va a cansar de los piropos y de los elogios de ese hombre que la ama tanto Pues las aves marías que repetimos No son otra cosa que la muestra de nuestro amor a la Santísima Madre de Dios Aves marías que salieron porque el Espíritu Santo inspiró al ángel Y porque el Espíritu Santo inspiró a Santa Isabel Y porque el Espíritu Santo inspiró a la Iglesia Ese Dios te salve María salió del ángel Gabriel Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres salió de Santa Isabel Y el Santa María ruega por nosotros Es la oración de la Iglesia Para que nuestra Madre del Cielo Siempre abogue por nosotros ante Dios Ella no es Dios, pero es la Madre de Dios ¿Y qué madre puede negarle cosas a sus hijos? ¿Y qué hijo puede negarle cosas a su madre? Pues hoy en esta batalla del COVID-19 Tenemos que rezar más que nunca el Rosario Hoy estamos muy contentos porque muchísima gente reza el Rosario Cuando yo era niño era muy raro ver a los hombres rezar el Rosario Pero hoy lo rezan los niños Ya aprenden al Ave María Hoy lo rezan los adolescentes Hoy lo rezan los caballeros Y también como siempre lo han hecho las madres de familia Pero hay que rezar con devoción Y hay que rezar sin cansarse Porque esta batalla contra el COVID-19 La tenemos que ganar ayudados por la Santísima Virgen Como pudo vencer la cristiandad La batalla del espanto en el siglo XVI Las lecturas de la misa de hoy Nos muestran una experiencia de diálogo Entre San Pablo y San Pedro San Pedro, aquel que se ganó la confianza del Señor Por esa confesión de fe que hizo delante de Cristo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Y Cristo le dijo Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia San Pablo, que no anduvo con Jesús para arriba y para abajo Tiene que hablar con Pedro y decirle Oye, tengo que reprenderte en esto No puedes seguir haciendo esto ¿Cómo le vas a exigir a los paganos cosas que son de los judíos? Tú predícale a ellos ¿Recibiste ese ministerio? Yo recibí el ministerio para predicarle el Evangelio a los paganos Y por eso ahí vemos la presencia del Espíritu Santo El diálogo, el encuentro No una competencia entre apóstoles Sino cómo llegar a la comunión Y hoy en la iglesia vivimos esa comunión En medio de la diversidad En medio de la diferencia Lo que pueda pensar alguien Distinto a lo que pueda pensar el otro Pero el Espíritu Santo hace ese engranaje Y entonces la diversidad en la iglesia La pluralidad en la iglesia Se convierte en una gran riqueza para la evangelización Por eso tenemos los agustinos Que siguen el pensamiento de San Agustín Por eso tenemos los franciscanos Que siguen el pensamiento de San Francisco Los mercedarios con San Pedro Nolasco Los carmelitas con toda la enseñanza De San Simón Estot Y todo ese camino espiritual de la Virgen del Carmen Los salesianos con Don Bosco Así el carisma La pluralidad de cada santo Se hace una riqueza para la iglesia Pues eso nos lleva a nosotros a pensar Que siempre tenemos que buscar el diálogo No solo en las cosas materiales Sino también en las espirituales Y llegar siempre al camino de la verdad Y ese camino de la verdad es Cristo Luego el Evangelio Es la frase más bonita Que podemos decirle a Jesús Enseñanos a orar Cuando uno le dice al Señor que lo enseñe Uno se muestra como un niño Uno se muestra en la humildad Pero hoy muchísima gente Se cree superdotada en teología Se creen superdotados en las cosas de Dios Pero en la práctica están raspados En cambio muchas veces Nuestras madres de familia Que medio saben manejar la Biblia Tienen más testimonio de vida Que muchos que a lo mejor nos hemos comido la Biblia Una y mil veces Por eso hoy tenemos que decirle al Señor Enseñanos a orar Creo que es la oración más bonita Para que salga del Señor Esa enseñanza que le dio a sus discípulos Como fue la oración del Padre Nuestro Que es la oración más completa Y es la oración más perfecta Y que ojalá cada uno de nosotros No deje pasar un día Sin rezar el Padre Nuestro Esa oración la necesitamos En medio de todo lo que estamos viviendo Esa oración nos da la bendición de Dios La presencia de Dios El pan de cada día El perdón de Dios El perdón de los demás Por eso hoy esa gran riqueza es Enseñanos a orar Que seamos capaces de decirle Esa oración al Señor Enseñanos a orar Como Juan enseñó a sus discípulos Y el Señor nunca dejará De ser un maestro para nosotros Termino animando A estas parroquias Que llevan por patrón A la Virgen del Rosario A que no dejen de promover De propagar La devoción al Santo Rosario Suena repetidera Pero no nos cansemos de decirlo Donde se reza el Rosario No falta lo necesario Familia que reza unida Permanece unida Elevemos nuestras plegarias A Dios Nuestro Padre Por el Papa Los Obispos Los Sacerdotes Para que la Virgen del Rosario Interceda siempre por nuestro ministerio Ante Dios Nuestro Señor Roguemos al Señor Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Instagram, Facebook Sun y Youtube Roguemos al Señor Damos gracias Al Santísimo Sacramento A la Santísima Virgen Por la sanación De Daniel Prada Y todos los enfermos De COVID Y de cáncer Roguemos al Señor Por las almas Del Padre Esteban Jarni Por Roger Esmir Ramírez Ramírez Víctor Julio Villamizar Neida Coromoto Parra Zambrano Lujernesto Peña Pavón Alice Márquez Carmen Teresa Colmenares Arely Siomara Parra Y las almas benditas Del Purgatorio Roguemos al Señor Por la salud De Alejandro Colmenares Marino Jaime Villamizar Félix Gutiérrez Por todos los enfermos Por la décima primera noche De la luz Que se celebrará El 31 de octubre Para que el Señor Nos vaya preparando Roguemos al Señor Por la señora Claudia Navas Que trabaja En el Banco Sofitasa Y que ayuda tanto A las parroquias Y a las dioses Y a los sacerdotes Estuvo de cumpleaños La encomendamos a Dios Para que siga manteniendo Esa ternura Y esa fidelidad A Dios Y a la iglesia Roguemos al Señor Cada uno en casa Aproveche que hoy Es el día De la Virgen del Rosario Para pedirle a María Por nuestras familias Es terrible Lo que estamos viviendo Allá en Puente Real Todos los días Hay un muerto Por COVID Ya se murió El que barría las calles Gerardo Ya enterramos hoy A la que vendía Quinos Socorro Y más tarde Llegó otro muerto De COVID Que los llevan Tapados Y de lejos Les echamos el agua Bendita Pidámosle A la Santísima Virgen Que nos ayude En esta batalla Contra el COVID-19 Ustedes allá En el hospital Que soy seguro Que escuchan Radio Natividad Porque en un video Escuchaba en el fondo La misa del Padre Miguel Villamizar Porque se las ponen Todos los días Órenle a la Virgen del Rosario Para ganar esta batalla En silencio Oramos Atiende Padre Las oraciones Que te presentamos Por medio de la madre De tu hijo Que te da honor y gloria A ti que vives y reinas Por los siglos De los siglos Señor danos Sacerdotes Santos Señor danos Señor danos Religiosas Santas Señor danos Religiosas Santas Señor danos Familias Santas Señor danos Familias Santas Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor Aumenta mi fe Viene el ofertorio El Padre ofrece El pan y el vino Ustedes en casa Ofrezcan su propia vida No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Ponen hermanos Para que este pan y este vino Unido a la vida de ustedes Les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el memorial de los misterios De nuestra redención Transforme Señor nuestra vida Y nos haga dignos De la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias Es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Te alabamos Y te bendecimos Por Jesucristo tu Hijo En esta fiesta De Nuestra Señora del Rosario Ella como humilde sierva Escuchó tu palabra Y la conservó En su corazón Admirablemente unida Al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles En la plegaria Mientras esperaban Al Espíritu Santo Y ahora brilla En nuestro camino Como signo de consuelo Y de firme esperanza Por este don De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Higno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Higno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dando gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Pero aumenta Mi fe Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Dando gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Que tu sangre preciosa Nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos Del alma Que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles A la maldad De los hombres Desde entonces Este es el sacramento De nuestra fe Amorizamos tu muerte Y reclamamos tu resurrección En tu resurrección Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Bispo Mario Su auxiliar Juan Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévales a la perfección Por la caridad Recuerda a los que ya murieron De manera especial Los que han muerto de COVID El Padre Ramos En Barcelona Que murió esta mañana También Por esa señora Que vendía aquí Por los vecinos en Puente Real Que murió ayer Por el que barría las calles Que murió antier Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De los que ya están enfermos Encomendamos A los sacerdotes Y a las religiosas Que se han contagiado A los médicos Y a las enfermeras Y así Con Santa María Nuestra Señora del Rosario Que nos ha de ayudar A ganar esta batalla Como ganaron la batalla De Letrán Le pedimos a la Virgen Que nos proteja Que nos acompañe Y que interceda Ante su Hijo A los apóstoles San José Los protectores Contra las epidemias San Roque Y Santa Rosalía Y Santa Rosalía de Palermo Que la Virgen Que logró Vencer Aquella batalla En Lepanto Nos ayude también A vencer esta batalla Del COVID-19 Y que con todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Enseñanos a orar Y en este tiempo Hay que orar mucho Es nuestra gran tarea Como cristianos No descuidar la oración Porque la oración Es la medicina En medio de esta enfermedad Digamos todos La oración Que Cristo nos enseña Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males De este COVID-19 Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor y misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Enfermedad y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder La gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno La paz le dejo Mi paz le doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe y el amor De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz La unidad La salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz y la paz y la salud de Dios Esté con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Del mundo Dichosos ustedes Atentos a la santa misa Por radio natividad Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde Y nos custodie Para la vida eterna Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Mientras el Padre Comulga Recen por él Y por todos los sacerdotes Católicos Dichoso los que lo buscan Pan y vino son tu rostro Que hoy volvemos a tocar Tu mirada que curaba De nuevo nos sana No merezco Que tú vengas A mi pobreza tocar Más yo quiero Que en mi vida Jesús tú puedas estar Jesús Ven tú Entra en mi casa de nuevo Jesús Jesús Ven tú Para encender nuestro fuego Jesús Jesús Y tú Y tú vino Nuestra sangre Que no nos deja morir Pan y vida Para todos Prontos para compartir Te compartes Con nosotros En la pobreza En la pobreza En la pobreza Nuestro fuego Jesús 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 Oremos Por medio de esta Eucaristía En la que hemos proclamado La muerte y resurrección De tu hijo Concedemos Señor La gracia De participar Con nuestros sufrimientos En la pasión de Cristo Para que podamos Participar también De su gloriosa resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Les bendiga Acompaña y proteja Siempre Ahora Échenme la bendición La Santa Misa Ha terminado En el altar De Radio Natividad Ahora comienza En sus vidas Pueden irse en paz Demos gracias Al Señor Con María Es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre está Con María Es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre está Ella Nos guía En el camino Ella guía Nuestros pasos Porque a Jesús Nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Porque a Jesús Nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén